infinitos consejos signos zodiacales los signos más fuertes mentalmente que pueden soportar todo descubre cuáles son los signos del zodíaco más fuertes mentalmente los cuales pueden soportar cualquier problema eres uno de ellos recordemos que la astrología se ha convertido en uno de los temas más buscados en internet por las personas consideran este estudio como el arte de relacionar a la gente con los astros de los cuales depende su comportamiento al respecto también ha circulado información de algunos signos y su relación directa con ciertas características que definen su forma de ser también forman parte de la personalidad de cada persona con el paso del tiempo los signos zodiacales y sus características este tipo de características van destacando conforme las personas también se van conociendo pero influye mucho su signo del zodíaco los cuales están relacionados directamente con ciertas actitudes otro de los factores que también influyen en los signos son los elementos que están relacionados con ellos es decir agua fuego tierra y aire en este sentido algunos signos demuestran más poder en la vida recientemente se ha revelado información acerca de los signos del zodíaco que suelen ser más fuertes mentalmente al momento de enfrentarse a situaciones complicadas cuáles son los signos más fuertes mentalmente por esta razón te presentamos a continuación los signos que suelen soportar cualquier situación y ser fuertes de mente sagitario este signo de fuego está en constante comunicación con su propia mente por lo que procesan bien información y tienen diversas formas para saber cómo manejar emociones fuertes problemas de la vida y hasta el estrés aries el signo de aries es considerado uno de los más fuertes mentalmente tiende a mantenerse firme ante los problemas tiene una gran capacidad de supervivencia ante las adversidades leo este signo tiene una resistencia mental muy grande y resistirá la prueba del tiempo con su destreza la mayoría de sus logros son mentales más que físicos tauro es un signo que se muestra decidido en la vida por lo que tiene una mente fuerte lista para cualquier problema que se le presente es difícil de manipular a uno de estos signos cáncer las personas regidas bajo este signo son personas meditadoras pensadoras planificadoras diseñadores y organizadores de su vida es capaz de aguantar cualquier problema de la vida e incluso los de sus seres queridos quienes buscan ayuda en este signo cáncer se protege a sí mismo pero también a los que ama recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos